Compositores de México confiaron en que el Senado de la República apruebe la Ley de Derecho de Autor para garantizar el derecho moral. Alberto Chávez Mora afirmó que las garantías patrimoniales se ejercen a través de las regalías. Sin embargo, es común que los autores no les den el crédito correspondiente. En Derecho de Autor moral estamos ahí totalmente descubiertos. Estamos con un pendiente de que los usuarios en verdad acrediten al compositor cada vez que se utiliza la obra de nosotros. La ley dice que el que usa una canción que la utiliza para algún fin, sea la radio, la televisión, algún cantante, alguna orquesta, debe de dar el nombre del compositor, el crédito, pero nada los obliga, o sea, es como si quieren. La venta de sus servicios se realiza a través de las asociaciones de autores y aunque existe una ley nacional, poco se reconoce el trabajo de quienes crean obras. El derecho moral está pegadito, es un derecho que se divide en dos, el patrimonial y el moral. El patrimonial está bien cubierto por la sociedad de autores. Siempre faltan cosas de hacer y de repente los tiempos son difíciles y eso. Tienen ahorita muchos problemas para cobrar por todo el asunto de la inseguridad y todo ese tipo de cosas. Se han ido generando poco a poquito, pero de alguna manera ellos cubren esa línea de derecho de autor patrimonial. El derecho de autor moral estamos ahí totalmente descubiertos. Estamos con un pendiente de que los usuarios en verdad acrediten al compositor cada vez que se utiliza la obra de nosotros. El análisis ya se encuentra en manos del Senado y se espera que a la brevedad quede aprobada la reforma. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.